Proyecto Hombre, gracias al convenio alcanzado con el área de Asuntos Sociales, seguirá ofreciendo en el municipio un programa de atención individualizada para prevención y tratamiento de adicciones. Para ello, se contará con una terapeuta en determinadas fechas en horario de mañana en el edificio de usos múltiples de Sabinillas. A través de la asociación Proyecto Hombre, la Delegación de Asuntos Sociales, dirigida por Patricia Recio, está llevando a cabo una atención individualizada para prevención y tratamiento de adicciones. Desde Proyecto Hombre se tratan drogodependencias en adultos mediante el método educativo-terapéutico, además de adicciones en niños, adolescentes y jóvenes, a través de acciones formativas e informativas en los ámbitos familiar, escolar y comunitario. Siempre desde la metodología de la autoayuda y dentro de una perspectiva humanista que presupone que cualquier ser humano es capaz de cambiar y rediseñar su proyecto de vida. Los objetivos que se pretenden son atender a las personas con problemas de dependencias, potenciando su desarrollo personal y su reinserción social y laboral, trabajar en la prevención de las drogodependencias y otras adicciones en el ámbito familiar, escolar y comunitario, ofrecer un amplio abanico de recursos que se adapten a los diversos perfiles de las personas con problemas de adicciones y facilitar apoyo a las familias. Una terapeuta recibirá el próximo martes 23 de febrero, mediante cita previa, a los interesados en el edificio de usos múltiples de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para obtener la cita deben personarse en el citado edificio en Sabinillas, en el Ayuntamiento de Manilva, o llamar al teléfono 952-89-0065. La asociación Horizonte y nosotros...